Bueno, bienvenidos de nuevo, como cada sábado, al programa de Karate en Casa de la Federación Madrileña de Karate. Quería dar las gracias a Jorge por volver a plantearnos otra charla sobre preparación física. La otra vez, el día 23, la hizo así de forma más general y en este caso la va a hacer un poco más particular, tratando los temas de la planificación del entrenamiento de Karate, cómo planificar el entrenamiento de deportistas de competición y cómo valorar la condición física en el Karate. Bueno, yo creo que seguro que vamos a aprender mucho y que nos va a venir bien para nuestra profesión. Y ya sin más, os dejo. Paso la palabra a Jorge. Pues muchísimas gracias. Bueno, agradecer en principio al presidente don Antonio Torres y a la Junta Directiva de la Federación Madrileña de Karate y Disciplinas Asociadas, pues darme otra oportunidad de poder dar una charla relacionada con la preparación física y dar un pasito más a lo que vimos en la anterior. Sí que es cierto que este webinar se plantea un poquito con relación a las preguntas que se hicieron y por eso vamos a tratar el tema de planificación deportiva, cuándo llevar a cabo las ciertas capacidades y cómo hacer la evolución con los chicos. Quería comentar también que como esta charla va a tener, a lo mejor, digamos, unos términos un poquito más técnicos, esta presentación se va a colgar en la web de la Federación. Lo digo para que aquel que luego esté interesado, pues que tranquilamente se la descargue y ahí tenéis todas las referencias y de dónde se ha sacado toda la información. Lo digo, pues si alguno luego quiere profundizar más, pues fenomenal. Y bueno, vamos a dar comienzo. Lo que vamos a plantear principalmente en el webinar de hoy es, primero, la planificación deportiva. Vamos a ver qué tenemos que hacer cuando son competidores y cuándo no son competidores. ¿Por qué? Porque al final lo más básico es que los competidores, al final nuestro deporte, lo que tiene es que en una temporada tienen tres, cuatro competiciones importantes. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Que los competidores en esas competiciones estén en un pico alto. Es decir, un pico competición, otra competición, otra competición. Aquellos que no compiten, pues no es tan necesario. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Porque vamos a una carga más progresiva durante todo el año. Eso es lo principal. Entonces vamos a ver diferentes tipos de planificaciones y qué es lo que más se adecuaría a lo que es nuestro deporte. Una vez que veíamos ese tipo de planificación, ¿cómo distribuimos las cargas? Aquí hablaremos del término de volumen, intensidad y el tema de descanso, que es muy importante, cómo lo vamos a distribuir para conseguir nuestros objetivos. Y también lo que vamos a ver es que en la sesión, cómo tenemos que distribuir esas cargas. ¿Por qué? Porque al final, si hacemos una carga muy intensa, al final, y hemos hecho previamente más ejercicio, vamos a estar cansados. Por lo tanto, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Si nosotros controlamos esa carga de trabajo, ¿qué vamos a intentar? Pues prevenir lesiones. Muchas de las lesiones que tenemos ocurren porque la mecánica del ejercicio está mal. ¿Y por qué ocurre eso? Porque nuestro músculo se cansa. Si nosotros tenemos un buen control del ejercicio, seguramente cuando maldanteemos ejercicios no van a estar cansados y por lo tanto se van a prevenir lesiones. Y la última parte de la charla que vamos a tratar es sobre test. Vamos a ver test para valorar la capacidad y la condición física de nuestros deportistas, pero que estén aplicados a karate. ¿Y por qué tiene una aplicabilidad en karate? Cierto es que en la anterior charla os conté dos aplicaciones que se podían hacer, que aquí con estos test también se podrían valorar con esas aplicaciones, pero sí que es cierto que os voy a decir por qué está relacionado con el karate, que es realmente lo que nos interesa, ¿no? Que otros estudios, otros test que se están haciendo, que estén aplicados a nuestro deporte. Pues aquí lo que vamos a empezar primero es ver la preparación física. Fijaros, dividimos dos partes, karatekas de una competición, a la izquierda, karatekas de competición a la derecha. Lo más importante que vemos, que es que en los deportistas que compiten, lo que necesitamos es hacer una programación acorde a un calendario competitivo. Como ya una vez que empezamos la temporada sabemos cuándo son las competiciones, ya planteamos nuestras sesiones de entrenamiento en función de esas competiciones. ¿Qué queremos con los competidores? Picos de rendimiento. Si tengo una en noviembre, porque estoy en un pico alto. Si tengo una en febrero, un pico alto. Si tengo una en junio, otro pico alto. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si no fueran nuestros deportistas no van a llegar en condiciones óptimas. Y luego lo que tenemos que hacer, evidentemente, es hacer valoración. Tenemos que ver si esos entrenamientos que nosotros vamos realizando tienen un efecto positivo y van mejorando. Cuando nos metemos en karatekas de no competición, ahí la programación, pues hacemos una programación anual, genérica, donde planteamos de manera progresiva que cada vez nuestros deportistas pues vayan mejorando y tengan una condición física adecuada y que puedan, sobre todo, soportar y aguantar los entrenamientos que les proponemos. Hablamos ahí, primero, latente, que es la gran diferencia entre un competidor y un no competidor. Si en un competidor buscamos picos, un no competidor que sea progresivo, por lo tanto, que se mantenga una buena condición física durante todo el año. Y luego valoración. Evidentemente, pues test, que también podemos hacer los mismos que daríamos a competidores. Sí que es cierto que cuando lleguemos a la parte de los test, os voy a enseñar un test específico, ¿vale? Que se validó para valorar la resistencia aeróbica que es con movimientos de karate, que puede ser muy interesante para aquellos que tengáis competidores en kumite y lo queráis utilizar. Bueno, fijad aquí, ¿cómo planificarlo? Esta es la primera pregunta. Bueno, yo me encuentro en la situación de que tengo un deportista y ¿cómo llevo la planificación? Fijaros, en la gráfica de la derecha veis que tenéis como tres picos. Muy acorde como es en karate. Al final tenemos tres competiciones y queremos que nuestros deportistas en esas competiciones lleguen en el máximo rendimiento. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Cargas mucho más concentradas, buscar que tengamos un gran rendimiento y luego descansamos. Luego, gran rendimiento y luego descansamos. Muy acorde con lo que es en karate, como es el calendario competitivo nuestro. Si nos vamos a la planificación clásica, veis que es una progresión más progresiva. ¿Eso qué realiza? Pues trabajamos todo mucho más de golpe, pero mucho más despacito y poco a poco vamos subiendo. Ahí abajo os pongo competición. Pues toda planificación vale para competir. Si a alguno le gusta más la clásica, la puedo utilizar. Si a alguno le gusta más la contemporánea, como sería la TR, también lo puedo utilizar. Pero sí que es cierto que al final la planificación contemporánea para deportes individuales donde tienen varios campeonatos o varios trofeos en la misma temporada suele ser más recomendable. ¿Por qué? Porque logramos esos picos de rendimiento que para nuestros deportistas son tan importantes y tan relevantes. Entonces, fijaros, aquí vemos una diferencia y otra. A la izquierda, la planificación tradicional son cargas progresivas en el tiempo. En alto rendimiento puede no lograr las adaptaciones deseadas porque no tengo esos picos en diferentes momentos, sino que va poco a poco lineal. Por lo tanto, una tradicional tiene una condición física más latente, va más progresiva, poco a poco. Si nos metemos en la contemporánea, o lo que viene siendo una TR, que es un modelo de contemporánea, cargas mucho más concentradas, son mucho más específicos el entrenamiento, logras picos de rendimiento y es más ajustable a un calendario competitivo. ¿Por qué? Porque la contemporánea lo que hace es reducir las cargas, muy concentrado y, por lo tanto, picos de rendimiento. Por lo tanto, como digo, cada uno que pueda elegir la que más le guste, con que se encuentre más a gusto, pero sí que es cierto que a nuestro deporte le interesaría más una planificación contemporánea. Entonces, una vez que vemos los dos tipos de planificaciones, nos vamos a meter cómo está formado. Al final, lo que es muy importante siempre es tener objetivos. Si no tengo objetivos, no se puede plantear nada. Pongo el ejemplo. Una persona que compite, un competidor, tendrá sus objetivos de qué? De lograr medallas o de ganar a las competiciones en el máximo nivel para intentar lograr el triunfo. Si no tenemos competidores, ¿cuál es el objetivo? Pues que tenga una condición física, que vayan aguantando nuestras clases y que por lo menos vayan viendo una mejora ellos mismos para que tenga una motivación y sigan entrenando. Por lo tanto, toda planificación está formada como un macrociclo. Yo supongo que estos términos ya los he escuchado. ¿Qué es un macrociclo? Toda la temporada. Va desde septiembre hasta junio, por ejemplo. De septiembre a diciembre. Vamos a poner un ejemplo. Imaginad una competición que tenemos en diciembre y empezamos en septiembre. Por septiembre a diciembre hay un macrociclo. Mesociclo que está formado son diferentes meses. Normalmente un mesociclo suele ser un mes que busca objetivos dentro de ese macrociclo. Pongo un ejemplo. Un mesociclo de adaptación. Es decir, vuelvo de verano, me tengo que poner en forma como tipo pretemporada, acumulación. Luego el siguiente mes, en ese mismo macrociclo, o la siguiente parte sería, pues ya he hecho un poco de pretemporada, ya tengo una condición física más general, voy a convertir esa condición física general en específica. Lo que ya me requiere carácter. Y una vez que ya he convencido de eso, que tengo mucho más específico mi practicación física, la última parte del macrociclo, ¿cuál sería? Pues la competición. Pues hacer mucho trabajo a nivel de competición. Entonces fijaros, macrociclo, temporada. Mesociclos, diferentes partes. Microciclos, ¿qué son? Suelen ajustarse como semanas de entrenamiento. Y esas semanas están dentro de los mesociclos. Imaginaros, si decíamos el primer mes o el primer mesociclo de acumulación que se base en adaptación, en preparación física general, adaptar a mi cuerpo, ¿vale? Para un posterior campeonato, pues lo que hacemos son diferentes sesiones. Pues una sesión de carga, una sesión de impacto para subir sobre entrenar al atleta. Luego tengo que bajar y hacer una recuperación. Y ahí, esos microciclos va a estar encaminado a trabajar la resistencia aeróbica, ¿vale? Pues ya está. Hecho primer mesociclo. Siguiente microciclo. Trabajamos fuerte. Siguiente microciclo, ¿vale? Como veis, todo muy concentrado. Y dentro de los microciclos, ¿qué tendríamos? Las sesiones, que es lo que hacemos en los entrenamientos. Pues cuando vamos a entrenar a la semana, tres, cuatro, cinco días, en función de las posibilidades que tenga cada uno. Entonces, a partir de aquí, lo que tenemos que ver es cómo distribuimos las cargas, ¿vale? Ya hemos visto qué planificación, si me interesa la clásica o me interesa la contemporánea. Vemos que todo está formado por macrociclos, mesociclos, microciclos y las sesiones. Y ahora vamos a lo que realmente, vamos al día a día, que es cómo distribuimos las cargas en el entrenamiento. Tres conceptos muy importantes. Intensidad, volumen, hablamos de densidad o descanso. Intensidad, ¿qué es? El grado de esfuerzo, ¿vale? Digamos que es un grado cualitativo y lo que hacemos es cómo yo percibo el entrenamiento. Por ejemplo, lo que decimos siempre, no, hay que hacerlo muy rápido, a un 80 o un 90%. Perfecto. Volumen, ¿qué es? Cantidad. Cantidad de ejercicios. Pongo un ejemplo, imaginaros, estamos al principio de la temporada, lo pongo con jacuzukis. Vale, pues cuando tú vienes al principio de un verano, dices, venga, vamos a hacer 150 jacuzukis. Si haces 150 jacuzukis, ¿qué intensidad va a hacer? Baja. ¿Por qué? Porque hacemos mucho volumen, hacemos mucha cantidad de repeticiones. Pero, ¿qué pasa cuando tenéis un deportista que se va a presentar a un campeonato? Seguramente ya no hacéis 150 jacuzukis, ¿qué hacéis? 20 jacuzukis. Pero, ¿cómo lo hacéis? Al 100%. ¿Veis? Entonces, lo que hacemos es que al principio metemos mucha cantidad de ejercicio, muchas repeticiones, y según, ¿vale? El volumen va de mucho a poco. Sin embargo, intensidad que va de poco, lo hago más despacito y aumento. Entonces, veis que hay una relación inversa que cuando hay mucho volumen, la intensidad baja y cuando la intensidad es baja, hay más volumen. Muy importante, muy importante el descanso. Eso es fundamental y hay que tenerlo en cuenta. Descanso no solamente en las sesiones, que es lógico, si tú al final planteas hacer ejercicios, durante la sesión tienes que descansar porque si no al final los músculos se cansan, se fatigan y por lo tanto no puedo seguir haciendo una preparación física adecuada. Pero también el descanso es fundamental entre días de entrenamiento porque si no descanso no se consiguen mejoras, no hay adaptaciones y esto hay que tenerlo en cuenta. Muchas veces no nos acercamos en más, 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 más. No, es hago, paro, hago, paro. Fijaros, ahí abajo tenéis una gráfica que se llama principio de supercompensación, que seguramente la gran mayoría de lo he escuchado, que es con que se basa. Este principio lo que dice es que cuando yo realizo ejercicio físico, ¿qué produce? Como yo me canso, me fatigo, produzco un catabolismo muscular, eso catabolismo muscular, ¿qué quiere decir? Pues que el músculo se daña, se cansa, por lo tanto el rendimiento que hace, baja un poquito. Pero luego, mi cuerpo lo que hace es adaptarse a esos estrés, a esa cantidad, a esa intensidad de ejercicio, se va a adaptar. ¿Y qué es lo que hace? Sube para arriba. ¿Vale? Y cuando ha subido, que es el principio de adaptación, vuelve a hacer otro entrenamiento, vuelve a bajar. Luego, ¿qué hago? Descanso, vuelve a subir. De hecho, si fijáis, si contáis el número uno con el número dos, veis que hay una tendencia positiva. ¿Por qué? Porque estoy planteando unas cargas de trabajo, hago un buen descanso, por lo tanto mi cuerpo supercompensa, es decir, acepta todo ese estrés metabólico que yo le estoy metiendo para que vaya hacia arriba. Por lo tanto, el descanso es muy importante. Muchas veces nos olvidamos de él y de verdad que hay que tenerlo en cuenta, porque si no, aparte de que no mejora, hacemos sobreentrenamiento, por lo tanto, en vez de tener una mejora así, lo que hacemos es justo inverso, por lo tanto, conseguimos todo lo contrario y luego aparte que nos podemos lesionar. Y una lesión, ya sabemos lo que conlleva. No solamente el tiempo que no entrenas, sino que una vez que el deporte está vuelve, el tiempo que tardan recuperar una situación normal para volver a entrenar. Por lo tanto, sobre todo si somos los que sois competidores o tenéis competidores, con Deportista Selecciona es muy posible que la competición a la que ya estáis ajustados no llegue en condiciones óptimas. Por lo tanto, hay que controlar muy bien las cargas de trabajo. Y como veis ahí a la derecha, lo que viene un poquito es primero objetivos, que ahora aquí tengo objetivos y no es complicado, cronograma, qué fechas importantes tengo, me las tengo que colocar y a partir de esas fechas planteo los entrenamientos. Luego tengo la parte del estado actual de deportista. Esto es importante. ¿Por qué? Porque al final, cuando yo hago el estado deportista, no es lo mismo empezar yo con un deportista después del verano. Evidentemente, cuando viene de agosto, necesito mucho más tiempo de adaptación, de pretemporada, de que vaya acumulando capacidades físicas, a cuando hago el entrenamiento, imaginaos, si en enero o en diciembre ha acabado un campeonato, ya no tengo que volver a hacer otra vez toda una pretemporada. ¿Por qué? Porque el deportista ya tiene una preparación física general, por lo tanto, no hay que repetir lo que hayamos hecho. Por lo tanto, tenemos que saber en qué estado actual está nuestro deportista y a partir de ahí volver a plantear esas cargas de entrenamiento. Y por último, lo que tenemos que hacer es actuar, es decir, realizar entrenamientos. Aquí es muy importante dos cosas. Tan importante, nosotros como entrenadores, mandarle las cargas a los alumnos, decirle, oye, a esta intensidad, a este ritmo, como escuchar a nuestros deportistas. ¿Por qué? Porque muchas veces nos puede ocurrir que nosotros planteamos entrenamientos, imaginaros, venga, vamos a hacer ejercicio resistencia anaeróbica o imaginaros, vamos a ponerlo como un máscara de Yakusukis, 50, ¿vale? Muy rápido, muy rápido. ¿Qué pasa? Que a lo mejor nosotros, vale, queremos que lo hagan, pero cuando llevan 25 y están cansados, ¿qué conseguimos? Nada. Por eso muchas veces la retroalimentación deportista-entrenador es muy importante. Si a mí, si yo quiero que lo hagan en general el deportista me dice Jorge, es que llevo 20 repeticiones y es que no puedo más, no puedo más. Pues eso está muy bien que me lo digan, ¿por qué? Porque si me lo dicen yo adapto el entrenamiento. Esas intensidades, esa carga de trabajo la puedo cambiar porque lo que voy a conseguir primero es que el deportista no se sobretrene, que el deportista no se canse, que el deportista no se lesione. Por lo tanto, todos tenemos que participar. Por eso es muy importante saber las sensaciones de nuestros chicos, de nuestros deportistas cuando planteamos entrenamientos, sobre todo cuando son más intensos, cuando no son tan intensos no hay problema, pero cuando metemos una carga un poquito elevada, es bueno escucharles. Fijaros, ya hemos visto cómo destruir, pero quiero leer esta frase que es muy importante que dice lo siguiente, que el entrenamiento periodizado es más efectivo que el entrenamiento no periodizado tanto para hombres como para mujeres, así como personas de distintos niveles de preparación y edades y que cuando se tienen en consideración las variables de volumen, intensidad y frecuencia del programa de entrenamiento, este se manifiesta en adaptaciones que producen un mejor rendimiento físico. Entonces fijaros, si vemos todo lo que hemos visto atrás y hemos visto, planteo mis objetivos, hago mi planificación, distribuyo bien mis cargas de volumen, intensidad, frecuencia, descanso, lo que voy a obtener es una mejora de rendimiento físico. Mis chicos, o sea, mis deportistas, los deportistas van a tener una mejor preparación física, pero ¿qué tenemos que periodizar? Si no periodizamos, si no planteamos objetivos, si no tenemos en cuenta toda la distribución de cargas, de intensidad, volumen, al fin y al cabo, pues no se va a lograr y esto, claro, que ya no es una cosa que verá que lo vemos normal, pero que esto está publicado y que se dice, por lo tanto, vamos a periodizar, vamos a sentarnos y vamos a dedicar un tiempo a programar, a planificar y a ver qué objetivos queremos cumplir. A partir de aquí ya nos metemos a la sesión. Aquí, fijaros, una sesión, yo diría, partes de una sesión, todo el mundo dice calentamiento, parte principal y vuelta a la cama. Yo creo que eso ya todo el mundo lo sabe. Sabemos la importancia que tiene un calentamiento, que el calentamiento no siempre tiene que ser el mismo. El calentamiento será diferente en función de la parte principal que yo haga. Si voy a hacer una parte principal que va a ser muy intensa, el calentamiento tiene que ser, o sea, tiene que hacer que mis pulsaciones suban mucho, ¿por qué? Porque si no, luego me voy a cansar rápidamente. Pero fijaros, la parte principal, siempre tenemos que hacer lo que es más exigente al principio y lo que es menos exigente al final. Pongo un ejemplo. Vamos al entrenamiento, vamos a trabajar hoy los chicos, quiero que corran media hora. ¿Por qué? Porque sabemos que la distancia aeróbica es importante. Corremos media hora, media hora corremos. Después de correr media hora vamos a hacer progresiones y después de progresiones velocidad. ¿Qué ocurre aquí? Un gran problema. La velocidad que me requiere, que mis músculos no estén cansados, y que estén al máximo estén al 100%. Si yo ya le meto media hora de trabajo, luego le meto que sean las progresiones y al final, que es cuando necesito que estén con mucha más fuerza, están cansados, fatigados, mi velocidad como va a ser? Baja. Sí, voy a hacer velocidad, pero la que puedo en ese momento. Pero si yo creo trabajar la velocidad, ¿cómo tengo que ponerla? Al principio. Primero velocidad, luego lo que es menos exigente y por último lo menos exigente. Comento esto porque muchas veces la gente dice, bueno, ¿cómo hay que correr media hora? Pues nada, primero quitamos eso que lo amarró yo y luego ya hacemos la velocidad, ¿no? ¿Por qué? Porque no vamos a conseguir los objetivos. Si mi músculo está cansado, ya no es veloz. O sea, eso si no haces la prueba un día, después de estar machacando mucho el ejercicio, luego hacer velocidad, pues está muchísimo. Por lo tanto, lo más exigente siempre al principio de la sesión y lo menos exigente al final. Si veis ahí en el número uno pongo técnica y trabajo coordinativo. Esto también es lógico. Si yo quiero trabajar técnica y yo estoy cansado, ¿cómo voy a hacer la técnica? Mal. Es decir, si yo voy a hacer un Yaki-Sami-Yakusuki y tengo el abdomen cansado, las piernas fatigadas, ¿cómo va a estar mi cuerpo? No va a estar estable. Voy a hacer un movimiento y no voy a estar estable. Por lo tanto, cuando trabaja técnica sí que es cierto que es lo primero que hay que hacer. Por lo tanto, cuando planteo la sesión, siempre, el objetivo principal al principio, ¿vale? Sí que trabajar técnica. Pero si es preparación física, de lo más exigente a lo menos exigente. Y por ejemplo, por ahí veis ahí, velocidad, fuerza explosiva al principio, luego fuerza, luego resistencia aeróbica, ¿vale? Ese sería el orden, ¿vale? Y tenerlo en cuenta porque si no al final, si nosotros planteáis ejercicios muy intensos al final de la sesión y nuestros deportistas están cansados, fatiga muscular, cansancio y por lo tanto, muy probable que tengamos lesiones. Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta. Bueno, a partir de aquí, que ya hemos visto cómo hay que organizar la sesión, vamos a ver esta planificación. ATR, que seguramente casi todos o la gran mayoría lo conocéis, que es planificación moderna y es lo que os he comentado que seguramente para los que sois competidores, gente de competición, pues sea el más idóneo. Normalmente está formado por tres mesociclos, ¿vale? Acumulación, transformación y realización. Características que tienen. Acumulación, volumen alto, lo he dicho, mucha cantidad de ejercicio, intensidad más baja. Lógicamente, ¿por qué? Porque venimos de un periodo en el que no solemos hacer, por ejemplo, si venimos del verano que ha mucho tiempo sin entrenar, por lo tanto, metemos más volumen y la intensidad más baja. ¿Qué hacemos en acumulación? Un acondicionamiento físico más general. Vamos a ver, fuerza básica, resistencia aeróbica y, por último, aquí, ¿qué ejercicios? Pues que no sean específicos pero que sean útiles, cosa que vimos en la charla anterior, ¿os acordáis? Diferentes ejercicios que os comenté que no eran específicos pero que valían para tener una preparación física adecuada. Una vez que hemos hecho este mesociclo, vamos al de transformación. Aquí ya el volumen que hace empieza a bajar, la intensidad que hace empieza a subir. ¿Por qué? Porque nos vamos acercando ¿a qué? A la competición, por lo tanto, en competición nos interesa volumen bajo, intensidad alta. ¿Qué trabajamos aquí? Capacidades específicas de nuestro deporte. Nuestro deporte que estaríamos hablando, resistencia anaeróbica, que vimos que es muy predominante y que es muy importante, el trabajo de fuerza explosiva. ¿Vale? Y aquí que haríamos ejercicios específicos con carga. Ya hacemos mucho más relacionado con karate, metemos cargas extras. ¿Para qué? Para estimular y meter muchísima mayor carga de trabajo a nuestros deportistas. ¿Para qué? Para que cojan una mayor preparación. Y una vez que he terminado esa parte de transformación, me voy a realización. Realización sería como el momento competitivo. Aquí que hace el volumen muy bajo, intensidad alto. ¿Cómo es una competición? Si tú vas a un combate, tres minutos, ya está, no hay más. Luego a recuperar porque luego tienes otro. Pero no tengo que estar haciendo ejercicio durante 20 minutos. Ya cuando estamos en el último mesociclo, ya tenemos que hacerlo sobre todo a ritmo de competición. Por lo tanto, las capacidades físicas, lo que hay en competición, sobre todo trabajo de velocidad y este tipo de cualidades, y a fomentarlo y a trabajarlo. Entonces, fijaros, aquí os he puesto efectos residuales. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que tengo que hacer, como al final de este programa funciona con cargas muy concentradas, lo que tengo que hacer son, primero, trabajar en acumulación las capacidades físicas que tienen un efecto residual mayor. Esto quiere decir que si yo, imaginaos, resistencia aeróbica, que tiene un efecto residual bastante grande. Si yo trabajo resistencia aeróbica aquí, esto que va a hacer que durante mucho tiempo se va a mantener estable. Pero si yo trabajo la velocidad que tiene un efecto residual muy pequeño, velocidad aquí y como luego la competición la tengo aquí y ese efecto residual es pequeño, va a hacer así. Por eso mismo, cuando planteamos este tipo de planificación tenemos que ver esas capacidades físicas qué efecto residual tienen y a partir de ahí las trabajamos. Mayores, como he dicho, resistencia aeróbica, tema de fuerza. A nivel medio, sobre todo resistencia anaeróbica, tema glucolítico, lo que produce lactato y las que son muy poquitas por velocidad, tema láctico, son las que más trabajamos. Pero fijaros, aquí pongo una planificación para explicar todo lo que hemos dicho, para que quede un poquito más claro. Aquí tenemos una un macrociclo de 15 semanas donde en la semana 15 tenemos la competición. Veis que cada semana está formado por un microciclo, ¿vale? Que está A, C, C, abajo. Tenéis puestos un poquito de qué serían, ¿vale? Porque los microciclos hay muchos tipos, pero por no alargar el webinar pues no lo comento. Luego, el que quiera pues puede mirarlos y demás. Por eso os pongo ahí de ajuste, de carga, de impacto, de recuperación, ¿vale? Por ejemplo, uno de ajuste que es adaptar el cuerpo, ¿vale? Adaptar a lo que va a venir después. Uno de carga, pues que ya metemos una carga de trabajo importante. Por ejemplo, en la semana 3 pues una carga con un mayor volumen, pero si veis la semana 11 pues con carga, ¿vale? Porque sería también de carga, pero el volumen más bajo y la intensidad más alta. Luego, ¿la I, qué es? La I es de impacto. Aquí lo que hacemos es sobreentrenar al deportista, pasar un poquito sus límites. Pero fijaros, después de una I de impacto, ¿qué tenemos? Una R de recuperación. ¿Para qué? Para conseguir la supercompensación que os había comentado anteriormente. Entonces vais viendo un poquito la evolución en ese cronograma. Fijaros, aquí este cronograma de 15 semanas, ¿cómo lo he planteado yo? Pues que vienen del verano. Por eso veis que hay dos cómodos de acumulación, ¿vale? donde metemos temas de carga y aquí, ¿qué es lo que vamos a trabajar principalmente? Resistencia aeróbica, fuerza máxima. Si nos vamos a transformación, ¿vale? Que también veis que son seis semanitas, lo que vamos a meter aquí, ¿qué es? Pues mucho más trabajo específico, como es la fuerza explosiva, la resistencia aeróbica y luego en realización, que es el campeonato, pues como hemos dicho, sobre todo trabajo de velocidad. Pero fijaros lo importante de esta gráfica que veis aquí de volumen e intensidad. ¿Cómo al principio en volumen alto intensidad baja? ¿Y cómo al final de la competición en semana 15 intensidad muy alta y volumen muy bajo? ¿Eh? ¿Cómo os voy a decir? Acordaros, cuando tú tienes un competidor seguro que la semana antes de la competición le estoy haciendo solo trabajo específico de la competición. El que es de catas solo haciendo catas, el que es de cumite solo haciendo cumite. Pero seguro que tiempo atrás le vas planteando más ejercicios, ¿vale? Entonces al final veis que esto es algo que siempre solemos hacer, pero un poco digamos programado y periodizado. Aquí fijaros lo que os he dicho. ¿Qué haríamos en acumulación? Primero resistencia aeróbica y trabajo de fuerza máxima. Es lo que haríamos en acumulación. ¿Por qué? Porque tiene un efecto residual bastante grande. En transformación ¿qué es lo que trabajo? La fuerza específica. En este caso nuestro deporte sobre todo tema de fuerza explosiva. Y resistencia anaeróbica. Primero trabajaríamos la glucolítica, ¿vale? Que la glucolítica es la que produce lactato, que son las que intensidad de 40 segundos, un minuto. Y luego la láctica. En el último periodo de transformación, las lácticas son axiles muy explosivas que duran 6-7 segundos. Que eso en karate pues ya veis que es en cognite es constante. Pues estoy aguantando potencia aeróbica tranquilamente y luego 1-2-3 axiles muy explosivas al áctico. Y por último ya tendríamos el trabajo de realización que haríamos trabajo de velocidad ¿vale? Y al ritmo de competición. Y esto sería la especie... un ejemplo de un macrociclo para un entrenamiento, para una competición a temporada. Pero luego ¿qué pasa? que si en enero imaginaos que en enero acaba y tenemos otra en febrero. Pues seguimos. A partir de aquí ¿qué haríamos? Una semana siempre de descarga. Daros cuenta que en este macrociclo tenemos dos semanas de recuperación. Es que es muy importante recuperar. Si no recuperamos, malo. Luego daros cuenta de una semana también importante. Una semana no son 7 días de entrenamiento. Un microciclo puede ser 4 días de entrenamiento. Y los días que no entrenas pues son sesiones de recuperación, son sesiones de descanso. O sea que no es 7 días de entrenamiento, sino un microciclo tiene 4 sesiones. Perfecto. ¿Vale? Los de resto de días para que son para descansar. Fijaros, aquí os pongo un ejemplo ¿vale? Para ver todo esto mucho más claro de un microciclo de transformación. ¿Dónde? Veis que os he puesto ahí vídeos de diferentes actividades como lo que están haciendo abajo, el trabajo de pliometría, fuerza explosiva, ¿vale? Nos metemos en transformación. Ahí tenéis una especie de farley, ¿vale? Que son cambios de ritmo, resistencia anaeróbica, estamos en transformación. Y por último, también ejercicio de saltos, que evidentemente si lo hacemos progresivo nos metemos en resistencia anaeróbica. Entonces fijaros, ¿cómo planteamos aquí esta sesión? Día 1, trabajo de comba, ¿vale? Trabajo de saltitos, ¿vale? En lo relacionado también podemos hacer como si fuera tipo comite, perfectamente válido. Y luego también metemos un circuito anaeróbico donde metemos planchas de abdomen, burpees, peso muerto, arrancadas. Veis que la sensación de esfuerzo estamos en un 8, por lo tanto la intensidad es alta y ya el volumen no es tan alto. Esto si por ejemplo lo que hemos hecho en acumulación, la sensación de esfuerzo a lo mejor sería un 7, un 6, ¿vale? La percepción que tiene el sujeto a la hora de realizar el deporte y en vez de 3 series pues hacemos 6 series, evidentemente, pero como ya estamos en transformación ya tenemos que ir nivelando. El tercer día que ponemos, descanso. El día se descanse, ese día nos entrena. El día 4 pues hacemos farle, cambios de ritmo. ¿Para qué? Para esa resistencia anaeróbica que eso más en karate tenemos mucho. Cambio de ritmo muy exclusivo, relaja un poquito. Muy exclusivo, relaja un poquito. Un kata, 2, 3 movimientos seguidos, paro, respiro. 2, 3 movimientos, paro, respiro. Muy relacionado con un farlec, perfecto. Luego tenemos el día 5, repetimos el día 1 y el día 6, fijaros, en vez de por un día de descanso, porque esta programación, este al principio, en un principio era descansar, pero dices, bueno, en vez de hacer un día de descanso, planteamos una sesión de flexibilidad con trabajo de FNP que lo explicamos en la anterior sesión. Perfectamente, al final la sensación de esfuerzo es mucho más liviana, nos suele para recuperar y además trabajamos flexibilidad, que es un componente que tenemos, sabemos que es muy importante en karate, por lo tanto, hay que fomentarlo, que muchas veces se nos olvida y solamente lo dejamos en los estiramientos finales, que eso, fenomenal y hay que hacerlo, pero también se puede dedicar a veces sesiones solo para trabajar la flexibilidad, porque es muy importante y más en nuestro deporte, yo creo que eso lo tenemos muy claro. Entonces, fijaros, habíamos visto diferentes vídeos sobre todo pilometría, muy importante en karate, no solamente las piernas para trabajar pilometría, sino los brazos, el 75% de las acciones en un combate se realizan con los miembros superiores, con los brazos, el 75%, estamos hablando entre unas 15 y 16 técnicas que se realizan por encuentro y de esas 15 y 16 técnicas, el 75% con los brazos, por lo tanto, hay que trabajarlos y aquí un movimiento rápido de aceleración y además, como estoy vetando, acordados, momento de acortamiento, estiramiento, que es criometría, pues hay que trabajarlo, por lo tanto, y si encima en competición es lo que más se utiliza para los que son competidores, pues a trabajarlo con intensidad y eso era un poco la idea de ver lo que era el tema de preparación física en función de si son competidores o no son tan competidores, ¿no? Aquí hemos agrupado todo, pero ¿qué ocurre? Lo que tenemos que tener una cosa muy en cuenta, ¿qué hacemos si no controlamos bien las cargas? ¿Vale? Si nos excedemos, si no descansamos bien, pues lo que nos va a ocurrir es una cosa y es que nos vamos a lesionar. Fijaros, esto es un estudio que se realiza solamente en la Comunidad de Madrid en karate y lo que observan es que el 37% de las personas que realizan o practican karate se lesionan, por lo tanto, el dato es elevado y de ese 37% ¿vale? que se ha lesionado, el 40% sufre lesiones de esquinces y distensiones y esto es un dato que es bastante importante porque una esquinza o una distensión, ¿por qué puede ocurrir? Muchas veces, ¿no? ¿por qué? Porque hemos tenido un piso mal o porque hago un movimiento ahí intentando sobrepasar mis límites y me lesiono, me da un 15, me da un tirón. Eso es porque no controlamos bien las cargas. Por eso quería poneros estos datos y tenéis la fuente ahí abajo para que le quiera investigar y leer una tesis doctoral publicada en 2014 y esto es porque fatigamos mucho a los deportistas. Si nosotros controlamos bien las cargas vamos a prevenir muchas lesiones. No se pueden prevenir todas, eso que quede claro. Todas no se pueden prevenir pero sí que seguramente podemos reducir el riesgo de esas lesiones si tenemos en cuesta la carga de entrenamiento. Por eso que es muy importante nosotros controlar el entrenamiento y sobre todo la mecánica de los ejercicios porque si no colocamos la mecánica de un movimiento mal hecho repetido, repetido y repetido nos vamos a lesionar. Mirad, aquí os voy a enseñar dos tipos de ejercicios que hacemos que es la sentadilla y un jumping jump. Fijaros, la sentadilla a todo el mundo cuando dices ¿cómo se hace bien una sentadilla? A todo el mundo te dice lo mismo. Pues tengo que doblar las rodillas pero que no pase la línea imaginaria de los pies. Esto es la línea imaginaria de mis pies y esto es mi rodilla. Pues sí, si yo hago esto está mal. Yo creo que todo el mundo lo ha escuchado. Pues fijaros, evidentemente si no pasa mejor pero si pasa un poquito tampoco es muy grave. ¿Por qué? Porque cuando pasa un poquito el brazo de palanca que se generan las lumbares se reduce y aquellos deportistas que tienen hernias discales, protrusiones vertebrales y alguna lesión en la zona de espalda-lumbar pues van a sufrir menos. Ahora lo mejor que es evidentemente nunca pasar la línea pero porque pasas un poquito no te preocupes. Ahora lo mejor es pasar mucho porque evidentemente te vas a lesionar. Pero fijaros, el tema de sentadilla no me meto en ese campo. Me meto, fijaros en el vídeo lo que está haciendo esta mujer. Esto sin peso también ocurre. Yo bajo y las rodillas cuando subo lo meto hacia adentro. Esto muchas veces se ve porque hay una debilidad en la musculatura intrínseca del pie y evidentemente hace que las rodillas claudiquen hacia adentro. Pero es que el problema es que las rodillas claudiquen hacia adentro es que también hace una rotación interna por lo tanto se me fastidia la cadera se me fastidia la rodilla y se me fastidia el tobillo. Por lo tanto si yo no controlo estos ejercicios me voy a lesionar. Si hago un movimiento no pasa nada porque el cuerpo al final es capaz de hacer muchas cosas pero esto de manera repetida 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 y encima mi deportista está cansado que genero una lesión y encima esto se convierte en crónico olvídate cada vez que lo típico hoy me he pasado de decir un poquito de ejercicio y mover la rodilla es una barbaridad. ¿Por qué? Porque la mecánica en los ejercicios normalmente no las hacemos bien. Fijaros vámonos al otro ¿vale? Al de jumping jam daros cuenta cuando las piernas que hace con las rodillas o sea ya valoradlo vosotros lo bueno que nosotros en karate tenemos una cosa muy cara cuando hacéis un psico de un kibadachi todo el mundo ¿qué es lo que hace? Rodillas hace fuera ¿no? O sea eso nosotros verá que lo tenemos muy bien y nos cuidamos mucho pero claro cuando planteamos que hacer de tratación física tenemos que tener esto cuidado tenemos que controlarlo porque si no lo controlamos nuestros deportistas se van a lesionar fijaros aquí os pongo ya la fotografía las líneas verdes es cómo tendría que estar colocado y fijaros las líneas rojas donde están apuntando pues por favor aquí destrozamos a los deportistas nos destrozamos a nosotros mismos por lo tanto es muy importante que cuando mandamos este tipo de ejercicios más relacionados con preparación física por favor lo miremos y lo valoremos tener en cuenta una cosa sobre todo cuando hacemos pliometría al principio va muy bien pero yo he visto vídeos de pliometría de hecho estos vídeos que están en internet o sea cuidado cuando muchas veces en los deportistas les decimos buscate un vídeo de pliometría y lo haces pues como cojo uno de estos malo por lo tanto es bueno que nosotros siempre veamos qué es lo que ofrecemos a los chicos pero nosotros cuando expliquemos siempre hay que explicarlo bien siempre y cuando hacemos pliometría en clase que es un ejercicio que os dije muy bueno para fuerza explosiva a principio no pero cuando lleváis un ratito mirad las rodillas pues las rodillas los músculos se cansan y se van hacia adentro si eso ocurre lo que tenemos que hacer es parar un momento hacer más descanso más recuperación y que el ejercicio se haga de manera correcta es un consejo que os doy porque si no al final esas lesiones se hacen crónicas y al final acabamos teniendo pues eso una desgracia y pues el competidor tiene que parar y luego he dicho paras te tiras un tiempo hasta que vuelves a entrenar cuando vuelves a entrenar vuelve a coger el ritmo anterior cuando te quiera dar cuenta se ha comido ya la competición o si es un aunque no compitas pues te has comido ya prácticamente creo que sea una parte importante entonces al final es una cosa que nosotros como entrenadores preparadores físicos lo tenemos que tener en cuenta como os decía muy importante retroalimentarnos igual que yo le digo al deportista lo que tiene que hacer que el deportista me diga fijaros evidencia científica está publicado dice validación y fiabilidad del método RP que es la percepción de esfuerzo os acordáis que la otra vez es quiero sobre 10 ¿cómo te encuentras? pues sobre un 9 un 8 un 7 ¿vale? para cuantificar cargas en atletas de karate esto está validado está publicado y en karate o sea no me meto ya en otros deportes sino en karate y al final esto lo que hizo es que buscó la relación entre la frecuencia cardíaca si os acordáis os comenté que la frecuencia cardíaca era el método objetivo que teníamos para cuantificar ¿no? para cuantificar ese control de entrenamiento pues es igual de válido igual de fiable que con frecuencia cardíaca por lo tanto es práctico pongo ahí low cost es decir de bajo cost no es invasivo no me tengo que gastar dinero en comprar frecuencia no me tengo que gastar en comprar relojes nada y encima es muy fácil de usar por lo tanto vamos a aprovechar estas herramientas que vemos que funcionan que encima están aplicadas a karate y que para nosotros nos viene fenomenal porque es muy bueno escuchar lo que he dicho hay que escuchar a los deportistas cuando nosotros les planteamos ¿por qué? porque si yo creo que trabaje en un 8 sobre 10 y él trabaja y te a un 8 sobre 10 perfecto ahora si yo creo que trabaje a un 7 sobre 10 y dices Jorge estoy en un 9 y medio algo en un cuadro y ese 9 y medio al final se va cansando se va cansando y puede lesionarse a lo mejor no y ojalá que no pero tiene más predisposición a la lesión por lo tanto aquí lo vemos vamos a utilizarlo y vamos a aprovecharlo y ahora ya que hemos visto esto vamos a meter la última parte del webinar que hablamos sobre qué test podemos utilizar para valorar a nuestros deportistas estos testodos vale igual abajo en la página en la diapositiva tenéis la fuente para que el que quiera mirarlos que los pueda mirar y muy importante todo esto está aplicado en karate esto está para karate por lo tanto salto vertical verá que ya en la anterior charla lo comenté pero en karate las acciones explosivas de la cadera y los extensores de rodilla son esenciales en el desplazamiento y técnica de pierna yo creo que todo el mundo ahí lo tiene clarísimo por lo tanto tenemos dos tipos de saltos el CMJ que veis que el CMJ es que empieza arriba baja hacia abajo y pega el salto aquí donde está ese famoso trabajo de pliometría por eso el CMJ se utiliza mucho más porque es mucho más real que un karate y luego el SJ veis que lo que hace el sujeto es que se coloca abajo espera tres segundos luego pega el salto hacia arriba ahí que estamos quitando el movimiento SD estirar mi músculo para rápidamente pegar el salto es decir ese componente de esa energía elástica que se forma cuando yo estiro el músculo para rápidamente hacer la contracción la quito pero bueno y ahí a la izquierda lo que tenemos que es pues diferentes autores que han utilizado con valores si os dais cuenta en el CMJ que es el que sube y baja los valores son más altos evidentemente que el SJ que es donde se queda abajo un tiempo y luego pega el salto pero como os digo para karate está publicado está validado vamos a utilizarlo siguiente test que podemos utilizar flexibilidad otra cosa que yo creo que es fundamental fijaros el test que se propone y el que se valida es el siguiente en vez de abrir las piernas como solemos hacer siempre que también está muy bien este lo que hace es el famoso split ¿vale? de colocarnos de esta manera ¿por qué? porque lo valora primero que es la flexibilidad que tenemos en los bíceps ¿vale? en los isquiotibieles que es el músculo posteriores del muslo y luego también los aductores que es lo que realmente tiene una importancia es que tiene una gran importancia en las movimientos de pierna por lo tanto dice que en karate el uso de técnicas de pierna implica una gran movilidad articular en la cadera por lo tanto este test se puede utilizar ¿qué valora aquí? primero la distancia que hay entre la pierna y el suelo y la distancia que hay entre los dos pies cada vez si más distancia y la altura de la entrepierna más baja que estamos mejorando que vemos que no pues hay que seguir fomentando el trabajo de flexibilidad para ir mejorando esa movilidad articular que en karate pues es muy importante vamos a ver otro test sprint de 20 metros ¿vale? dice en karate aunque no es específico guarda relación con la aceleración y la velocidad incumbre ¿vale? este test ya os acordáis en el anterior charla os dije hacer un test de 20 metros ¿a karate es necesario? yo os digo que no ¿por qué? porque no se va a aplicar pero este test valora dos cosas fijaros de 0 a 10 metros sobre todo el tema de aceleración y de 10 metros a 20 metros la velocidad lanzada por eso hace un test de 20 metros esto en karate ¿cómo lo aplico? fijaros si yo estoy quieto haciendo un kata y tengo que arrancar ¿qué tengo? que acelerar si tengo que estoy quieto y voy a hacer un jacuzuki avanzando tengo que acelerar ¿por qué? porque estoy parado tengo que vencer toda esa resistencia hasta que me pongo en movimiento ahora en un kata seguimos en el kata el primer movimiento acelero pero luego 1, 2, 3 y giro ahí ¿qué he hecho? parto desde esa aceleración pero una vez que ya he acelerado cojo velocidad en kumite exactamente igual estoy quieto hago un kisami y jacuzuki y ya en frente está acelerando pero si hago kisami y jacuzuki mago a seguir y barrido kisami abajo al final ¿qué estoy haciendo ahí? primero acelero y luego cojo velocidad por eso guarda relación en kumite pues es un sprint de 20 metros vamos a utilizarlo aquí ¿cómo lo podemos hacer? pues muy fácil con un cronómetro cuando pasa 10 metros pon y cuando pasa 20 metros y tengo dos tiempos y voy calculando evidentemente de 0 a 10 metros va a tardar mucho más que de 10 a 20 metros ¿por qué? porque 10 a 20 metros ya no acelera ya ha acelerado previamente por eso este test es bastante útil porque valora esas dos cosas hacer un test de 20 metros solo para saber el tiempo a mí no me dice tanta información pero si hacemos de 0 a 10 y 10 a 20 como os he dicho pues y además que guarda relación como os indico por lo tanto podemos utilizarlo un test de agilidad en karate agilidad desplazarse fijaros un test que está validado y en karate es muy importante la capacidad de cambiar de dirección los catas constantemente y en kumite que si voy hacia delante que si me desplazo voy hacia los lados fijaros este movimiento este test como es primero empieza en línea recta como si yo hiciera combate voy a línea recta me voy hacia un lado me voy hacia otro lado vuelvo al centro me voy hacia atrás porque me... exactamente igual por lo tanto perfecto un test que es muy aplicado y que podemos utilizarlo ¿vale? como siempre ahí veis que os pongo el vídeo veis que también tenéis la dirección en youtube por si queréis entrar queréis verlo por lo tanto otro test bastante interesante vamos a ver otra capacidad importante resistencia aróbica que hemos dicho este test seguramente lo conocéis casi todos es el curso una vez ¿vale? que también aplicado a karate y este es el famoso test que son 20 metros ¿vale? que te suena un pitidito pi y vas corriendo y cuando suena pi tienes que haber llegado y volver al otro lado pi va sonando constantemente esto que ocurre que el sonidito cada vez hay menos tiempo entre un sonido y otro lo que nos obliga a que a ir más rápido ¿bien? pues igual tal valor a la resistencia aeróbica ahí tenéis que os pongo un papel muy importante en Kante Kumite que eso lo vimos también en la anterior las características de Kante Kumite que lo vimos en la anterior charla pues fenomenal otro test que nos es bastante útil y que podemos utilizar y luego este test específico de karate ¿vale? este es un karate este es un test que se desarrolla para valorar resistencia aeróbica pero lo que tiene es que implica acciones reales que se ejecutan en momentos de competición entonces esto en que consiste es un test que valora sobre todo para Kumite en distancia dice vale distancia corta a 1,5 metros en este caso de un saco y tienes que ejecutar tres técnicas dos de puño y una de pierna después te tienes que ir a una distancia media que es tres metros y luego una larga que es otro metro y medio para atrás y vas ejecutando diferentes técnicas si te va calculando en un tiempo cuánto máximo puedes hacer siempre que la ejecución sea correcta por eso es bueno que haya un entrenador que lo tiene que valorar que en este caso un entrenador es un especialista y lo va valorando sí que es cierto que aquí depende de las capacidades que tenga el entrenador porque si tienes una máscara de oxígeno fenomenal si le pones una banda para ritmo cardíaco fenomenal si puedes incluso medir lactato evidentemente este test utiliza muchas variables pero al final con lo que tenemos en clase podemos hacer muchas cositas y es un test que está aplicado como os digo ahí tenéis la fuente podéis leerlo y cualquier duda me podéis preguntar sin problema yo os ayudo o os digo o os comento pero bueno que veis que este es muy específico donde ya hace aplicación real que se hace en un combate por lo tanto también que sepáis que está validado y está hecha su fiabilidad y bueno esto ha sido un poquito todo lo que hemos comentado todo este webinar de casi 40 minutos que hemos estado y para resumir muy importante planificación deportiva si compito o no compito siempre hay que tener objetivos si compito me interesa tener picos de rendimiento en varias partes de la temporada porque tengo competiciones que no compito una carga más progresiva no tengo necesidad de hacer esos picos que evidentemente son más exigentes y por lo tanto a lo mejor el deportista no quiere esas exigencias muy importante cuando ya sé qué planificación hacer cómo distribuyo las cargas intensidad, volumen y descanso descansar muy importante recordarlo siempre si yo controlo todo eso las lesiones van a estar mucho mejor mi músculo no se fatigan tanto por lo tanto mi mecánica del ejercicio que propongo va a estar mejor realizada mucho mejor y siempre entrenador observando que no se hagan movimientos extraños que puedan ser lesivos para nuestros deportistas y luego como siempre valorar mediante test y test que estén sobre todo que estén validados que sean fiables y que realmente valgan para nuestros deportistas por lo tanto a realizarlo según lo que os he enseñado y con esto un poquito más sé que ha sido un webinar a lo mejor un poquito más de terminología más específica pero como os digo como se va a colgar tenéis toda la información cualquier pregunta que tengáis pues yo encantado y si sé la respuesta evidentemente os contesto así que muchísimas gracias espero que os haya parecido interesante y nada os bien pues como siempre se me oye se me oye Jorge si yo te escucho vale nada deciros que muchas gracias a todos sobre todo a Jorge por compartir esos conocimientos que no vienen perfectos y en principio le voy a pasar ahora a Antonio Torres la palabra y luego ya me quedo yo con vosotros para todos aquellos que quieran dejar una pregunta de todas maneras me acabo de equivocar primero vamos a hacer las preguntas perdonar y luego ya os paso a la siguiente a la siguiente tanda se me había olvidado lo de las preguntas acabo de recordarlo bueno os voy haciendo Jorge la primera me dice que se influye en elegir una otra tipo de la clásica o la contemporánea pero siempre en función de la edad del competidor si es infantil o es adulto a ver tú puedes aplicar hasta que tú quieras es verdad que no mente la contemporánea es verdad que la experiencia va a hacer mucho entonces si son competidores pequeños que están empezando pues ahí hay que hacerlo a lo mejor más progresivo entonces ahí sí que va a influir lo que sí es muy importante si son pequeños o mayores sobre todo cuando están en época de desarrollo y crecimiento hay que tener cuidado con las cargas de trabajo sobre aquelidad son infantiles son de 12-13 años 14-15 son senior etcétera etcétera eso sí que hay que tenerlo en cuenta pero a la hora que tú puedas elegir sí que es verdad que lo que se recomienda es que lo más pequeño sea una solución más progresiva más progresiva y sobre todo que tenga una experiencia ¿por qué? porque al final de cuenta que la ATR la contemporánea descarga muy concentrada se mete en muchísima carga de trabajo en momentos muy puntuales por lo tanto pues bueno puede interferir pero puedes decidir un poco el que quieras pero yo te recomiendo que son pequeños que lo hagas más progresivo ¿vale? y la segunda es ¿qué te parece incluir la electroestimulación en la preparación? bueno la electroestimulación no se te refieres a los chalecos estos que te pones y demás pues mira ¿funciona? funciona pero claro fijaros la electroestimulación un poquito lo que hace es que sobre todo lo que hace es fortalecer las fibras superficiales si está si tú preguntas si funciona sí que funciona y va a funcionar pero hay que controlarlo mucho ¿vale? de hecho ahora por eso la electroestimulación con el tema de chalecos al principio no os acordáis de una famosa plataforma vibratoria que tú te colocas y ahí te quedabas luego ¿qué hacías? bueno ya que estás ahí ve haciendo una sentadita ¿por qué? porque se ha visto que el ejercicio recluta tanto las fibras internas intermedias y superficiales del músculo con el chaleco casi todo es superficial ¿por qué? porque no puede entrar dentro entonces sí es bueno pero hay que controlarlo mucho ¿por qué? porque la electroestimulación puede causar mucho daño muscular por lo tanto si lo controlas y lo tienes lo manejas bien fenomenal pero si es de abusar bueno tú ponte lo siempre al final el daño muscular que generas en el deportista es bastante elevado yo en niños evidentemente no no lo utilizaría la electroestimulación con senior sí pero como os digo siempre en momentos con mucho tiempo de descanso porque al final no sé si habéis probado alguna vez pero cuando tú utilizas un chaleco luego tienes unos agujetas brutales te produce un daño muscular enorme entonces necesitas mucho tiempo de recuperación entonces es verdad que si funciona o sea que está probado pero lo que se están viendo ahora los estudios es que abusar de ellos genera mucho daño muscular que incluso puede llegar a ser irreversible entonces la electroestimulación cuida es decir a mí me parece bien es como si me hablas de la oclusión vascular la oclusión vascular es decir vale voy a hacer el músculo que tenga mucho menos oxígeno vale porque se concentra mucho más la sangre y por lo tanto hipotrofia mala no coge mucha más más capacidad ahí pues igual funciona pero claro como le he hecho mucho tiempo estos en riesgo sanguíneo o reducido pues puedes tener una o sea que yo creo que esos métodos bien pero hay que controlarlos también bastante bien bien la siguiente pregunta es relacionada con la zona central el abdomen la cintura los lumbares ¿deben trabajarse al final? a ver evidentemente si los trabajas al principio y se fatigan por ejemplo el abdomen lo que hablábamos si tú ya fatigas el abdomen los lumbares ¿cómo vas a hacer karate? pues complicado porque ya estás cansado yo lo que haría es que si tu objetivo es trabajarlos porque quieres dedicas una sesión a trabajarlos vale es decir como decía al final vale pues soy trabajo técnico no es tan importante me voy a meter sobre todo en trabajo de abdomen pues a trabajar ahí es lo mejor que luego al final haces abdominales fenomenal que así es mejor al final ¿por qué? porque al principio como os digo es como los calentamientos hacer yo siempre digo una persona calentando hace 30 abdominales ¿es malo? no ¿por qué? porque estás calentando ¿haces 200? pues cuidado porque si yo se fatiga ya sabemos la importancia que tiene el abdomen por lo tanto trabajarlo al final mejor porque si esto lo cansamos no funciona pero también mi recomendación es que si quieres hacer un trabajo de fuerza importante isométrico con todo el abdomen la espalda etcétera pues que puedes plantear también sesiones específicas que no estaría mal pero sí mejor al final que al principio por ese motivo si se fatiga luego es complicado seguir en entrenamiento bueno pues te voy a hacer dos más vale y luego si hay algunas otras más pues ya te las paso personalmente y si acaso se contestan vale para no estar alargando esto mira según el estudio de la tesis electoral del 2014 me comentan se me escucha bien ¿no Jorge? vale dice que el 40% de los karatekas se lesionaban esto es por algún caso especial si tienes conocimiento si tienes por algún caso especial en función del tiempo que han estado la edad etcétera y si se sabe sobre la muestra esta del estudio si es de profesionales o no profesionales vale la muestra que se utiliza coge una muestra yo no recuerdo que ponga si son profesionales o no sí que habla de la experiencia en años pero sí que es cierto que si tú lo que haces valora es decir en una temporada lo que hacen es vale ¿cuántos han lesionado? una vez el 40% luego hacen otra vez ¿cuántos han lesionado? ese 40% o un 30% y ven la evolución sí que es cierto que evidentemente la experiencia sí que se ve que los que tienen más experiencia normalmente se lesionan menos vale pero eso no lo dice bueno hasta te si no se lo comenta pero sí que hay estudios que sí que comentan eso que la experiencia hacen que las lesiones sean menores lo que sí tiene la experiencia normalmente son lesiones más crónicas es decir hablamos de lesiones que por una siguiente es una lesión aguda digamos vale una torcerada y me he torcido ocurre en el momento y ya está pero lesiones crónicas sí que es verdad que los que tienen experiencia suelen mantenerlas más ¿vale? lo de experiencia en experiencia mete a todo el mismo saco yo creo que es la comunidad de Madrid y no recuerdo si eran 200 200 participantes de karate porque hace de karate hace de kung fu y creo que hace de judo ¿vale? mezcla las tres y cada uno tiene una muestra y creo que en karate son 150 o 200 es cierto que bueno verá que en karate tenemos afiliados muchísimo más pero bueno es una muestra es verdad que esto como comento al final los estudios sabéis que es estadística pero bueno entonces eso es lo que te puedo decir de todas maneras ahí esa tesis sí que está disponible y vamos ahí la puedes tener ningún problema vale te voy a hacer la última porque hay 25 mensajes o 27 y nos podríamos llegar aquí toda la tarde así que te las pasaré ¿vale? me dicen hola ¿qué periodo recomiendas que pase entre el pico de mayor intensidad y la competición? es decir ¿llegas a la competición con microciclos de alta intensidad en la misma semana? cuando llegamos a la competición lo que hay que hacer mira fíjaros cuando hay un momento de impacto ¿vale? imaginaos que metes muchísima carga que a lo mejor me estás preguntando luego siempre siempre uno de recuperación siempre siempre ¿vale? yo no puedo llegar a meter muchísima caña y luego irme a competir ¿por qué? porque va a estar cansado seguro daros cuenta cuando meto mucha carga hay que descansar por lo tanto yo lo que recomendaría es si hago uno de impacto es decir casi que sobre entreno a mi deportista luego recuperación siempre recuperación y luego la siguiente semana imaginaos que imaginaos hago impacto y tengo dos semanas de competición aproximadamente impacto muy intenso la siguiente recuperación la siguiente la pondría de ajuste de adaptación de activación es decir vuelvo a fomentar todo aquello que ya tengo de activación es decir no subo mucho la intensidad pero sí que de activación para luego competir pero es decir yo una semana termino a la semana siguiente hacer competición yo no te recomendaría ¿por qué? porque al final lo que queremos es descansar y de hecho fijaros la supercompensación es meto mucha caña descanso un poquito y luego subo y cuando llego aquí competición que estoy mucho más alto que el anterior nivel por lo tanto hay que hacer siempre microciclos de recuperación sobre todo cuando metemos de impacto muy importante gracias a todos por haber asistido y por el interés que ponéis en estas charlas que está fomentando la federación en su programa de karate en casa y bueno darle las gracias especialmente a Jorge que nos ha dado una charla estupenda y muy interesante así que os espero ya la próxima semana muchas gracias a todos gracias